Seguimos con Testigo Directo. Para llegar a sus 22 años de edad. Este es el jockey cartagenero que se ve alegre colocando música para los rumberos. Y no me fui por el canto ni por tocar instrumentos, soy DJ actualmente en Cartagena. Desde mis 12 años siempre me gustó la música, me gustó. A sus escasos 22 años ha tenido una existencia más que difícil y un secreto que hasta hace muy poco se reveló. Desde niño, desde que tengo su razón de que no tengo ni mamá, ni papá, ni mamá, ni papá. Los extraños designios de la vida lo dejaron solo cuando apenas era un bebé. Su padre y su madre murieron, trágica e inesperadamente. Porque no es fácil, o sea, no es fácil vivir así con una gran soledad que pocos entienden. Y salir a la calle con una sonrisa, pero por dentro se siente un gran vacío. Su madre pereció en un grave accidente de tránsito cuando él tenía escasos tres meses de nacido. Corría enero de 1995. Pues sí, hay veces en las que me he hecho una lloradita porque a veces me siento muy solo. Su padre murió acribillado en 1996 en las calles de Medellín. De mi papá no sé mucho, solo me dijeron que lo mataron y eso, que vivía en San Bernardo del Viento, que siempre estuvo atento a mí. Él andaba entre Medellín y San Bernardo y por alguna razón, pues un ajuste de cuentas, cualquier cosa que pasó, la gente ya se enteró que lo habían matado en Medellín. Él es Yuri Alexander Terán Romero, nadie más ni nadie menos que el único hijo que tuvo la más grande cantante vallenata femenina de todos los tiempos, Patricia Terán, la diosa. Mandarle un beso a todos mis seguidores. Es algo que siempre me ha llegado al corazón saber que mi mamá, que siempre me amó, que siempre fui como que el motor de ella para seguir con su carrera profesional. Para mí es algo muy especial, demasiado especial estar en esa habitación donde ella siempre dormía, inclusive donde siempre me amamantó. La temprana pérdida de sus padres obligó a Yuri Alexander a trabajar desde niño. Se pasaron muchas necesidades, demasiadas necesidades, pero yo me acostumbré a trabajar desde muy pelado, desde los 17 años yo estaba trabajando, porque soy como que esa persona que no me gusta pedirle nada a nadie, sino todo tenerlo por mi propia cuenta. Para medio vivir ha tenido que inventarse muchas desesperadas veces un rumbo. Empecé a vender minutos, en toda la carretera, en toda la calle, minutos, minutos, la gente venía. Y bueno, después cuando cogí, en serio más mi trabajo como DJ, empecé, me acuerdo yo, en un burdel, colocando música ranchera, de todo. Él es la viva estampa de la diosa vallenata, Patricia Terán. Conservo de ella lo que son sus fotos. Pienso que ganó el folclor, quedaron dos agrupaciones, las musas y las diosas. Los recuerdos que me dice la gente, que siempre me hablan muy bien de ella, cómo era ella. Yo cuando hablo a veces con otras personas me dicen, Marica, tú eres igualito a tu mamá. O sea, tanto en físico como mi forma de ser. Me da mucha nostalgia, pero también me da mucha, o sea, son muchos sentimientos encontrados. Porque yo veo y yo digo como que, bueno, hay un video donde está mi mamá aquí al lado, estoy yo aquí, ella me está abrazando, dándome la teta. O sea, algo muy espontáneo que yo apenas veo, o sea, me causa mucha alegría. Prefiere recordarla viva y por eso va muy poco a su tumba. No muy frecuente porque no me gustan mucho los cementerios. Sí, o sea, me causa mucho sentimiento, ver que está bajo un montón de arena y lo cual eso me da tristeza. Pero sí la llevo mucho en el corazón. Sin embargo, por ese amor infinito se totó el rostro y el nombre de ella. Él solo supo qué significó su madre hasta hace muy poco. La que era novia de mi tío fue quien me iba diciendo, me colocaba las canciones de ella. Me decía que mi mamá estaba en el cielo. Me fui dando cuenta como que quién era mi mamá como tal. Dios guarda a la señora Gloria y los hermanitos Castillo. De su papá conoció muy poco. Testigo Directo les muestra por primera vez el único video que existe en donde se ve al padre de Yuri Alexander, Rodrigo Castillo. Rodrigo fue el primero que subió a una tarima a los grandes cantantes vallanatos del momento e hizo gratis las fiestas. Él pagaba, él costeaba eso. Y es la reconocida periodista e investigadora Salud Hernández, de las pocas personas que pueden hacer una semblanza cierta de quién era el muy mentado, pero poco conocido Rodrigo. Un hombre carismático, un nativo del pueblo que nunca olvidó sus raíces, a todo el mundo que iba a pedirle algo, a todo el mundo atendía, jamás se iba a nadie con las manos vacías. Era como un Robin Hood. Rodrigo, una fiesta hiciste que no olvidarán ustedes. Porque finalmente, pues era un narco, finalmente era un contrabandista y además con rock grande. Cuando ya estaba casado se enamoró de Patricia, se enamoró perdidamente y allí aseguran que él fue el que la lanzó al estrellato, él fue el que se la presentó a los vallenatos. Ninguno le pudo dejar nada en vida y pese a las impresionantes ventas musicales de Patricia, irónicamente, su hijo jamás ha recibido un solo centavo por las regalías de sus discos. No he recibido absolutamente nada por parte de ellos. Dicen que no está registrada, que no deben nada, ningún dinero le deben a mi mamá, que esto, que lo otro. Y quiero dedicarle a todos mi primer disco de oro que me entregaron hace cuatro días. Porque son 19 años que ella está cantando, que ella cantó, o suena la música de mi mamá y alguien se tiene que beneficiar de eso. Yo sé que del cielo Patricia está iluminando a su hijo. Pese a todo, Yuri Alexander tiene en mente algo, triunfar, igual que su mamá. Estoy aquí con el propio DJ Alex Terange, pero muéstratelo. Pero esta vez, para siempre. Quiero estudiar, prepararme para hacer un buen trabajo. Yuris Alexander, un verdadero guerrero de la vida. Bueno, quiero mostrarles algo que pronto les interesa. Este soy yo hace un mes y este soy yo ahora. ¿Ven la diferencia? Bueno, son ocho kilos, sí, ocho kilos, por ejemplo, representados aquí por kilos de arroz. Es increíble que uno pueda dejar acumular en su cuerpo tanto peso de más y que uno se vaya acostumbrando a eso. Bueno, estos ocho kilos pesa bastante. Los perdí, escuchen bien, en tres semanas gracias a este experto, el doctor Andrés Lucena y la cura romana. Este es un tratamiento que no solo nos hace lucir mejor, sino que nos mejora la salud. No les digo más, solo si quieren comuníquense con él a estos teléfonos. En Bogotá, 742-2244, 742-2244 y al 321-206-7087. 321-206-7087. También le pueden escribir al doctor Andrés Lucena a www.gnqsas.com Testigo Directo. Historias diferentes.